El artículo 243 del Código del Trabajo, lo que dice es que el aguinaldo es igual a la sumatoria de todo lo percibido en concepto de salario por el trabajador. Eso implica que todo lo que se recibió en el año en concepto de salario, vamos a sumarlo y vamos a dividirlo entre 12 para obtener nuestro aguinaldo. Tenemos que tener muy en cuenta ahí nuestros recibos de salario para poder sumar todo lo que nos correspondía hasta la fecha de pago de ese aguinaldo. Porque muchas empresas ya están pagando el 15 de diciembre, por ejemplo, otras se reservan hasta el 30 de diciembre porque la ley dice que se debe pagar antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, una empresa que paga el 30 está pagando de acuerdo a lo legal. Otras empresas adelantan, ya pagan el 15 y están pagando la sumatoria de 11 salarios más 15 días dividido 12. Y esa diferencia de 15 días lo están dejando para enero. Ah, que vivos. Claro, no sabemos pues si el trabajador va a trabajar o no va a trabajar esos 15 días, ¿verdad? Como se paga antes, entonces se paga todo lo percibido en el mes hasta el 15 de enero si vamos a cobrar 15 de enero, ¿verdad? Y esos 15 días faltantes se pasa para enero y ahí se paga el saldito de aguinaldo que quedó. ¿Y qué pasa, por ejemplo, doctora, si la persona comenzó a trabajar en una empresa determinada recién, no sé, a mitad de año, por poner un mes, comenzó a trabajar en julio, no se divide supongo por 12 meses porque lo trabajado fueron solamente 6 meses. Se divide entre 12, se suma de julio hasta la fecha de pago por el aguinaldo y se divide entre 12. ¿Igual se divide en 12? Igual se divide entre 12. Siempre se va a dividir entre 12 porque es lo que dice la ley. Si uno trabajó 7 meses en este año, vas a sumar los sueldos por los 7 meses percibidos y vas a dividir entre 12. Yo pensaba que era prorrateado, doctora. Y ese es el aguinaldo proporcional. Es proporcional al tiempo trabajado. Son 7 meses, se suma y se divide entre 12. O sea que no te conviene trabajar 7 meses. Recién cuando trabajas los 12 meses vas a poder tener... Lo conveniente es trabajar siempre, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Ay, claro, ya, claro, claro. Tiene sentido porque si vos trabajaste los 12 meses, el décimo tercer salario es igual a un salario más. Sin embargo, claro, si vos trabajas 7 meses y vos dividís entre 7, va a ser un salario más. Claro, ya entiendo ahora la lógica, doctora. ¿Cuáles son, digamos, otros puntos que debe conocer el trabajador y la trabajadora en cuanto a su pago de aguinaldo? Bueno, cuando hablamos de la sumatoria, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la sumatoria, lo que es salario, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también que un trabajador pudo tener reposo, por ejemplo, con lo cual va a estar percibiendo el salario de ese mes del reposo por el tiempo trabajado. Vamos a suponer que tuvo 10 días de reposo, tuvo 20 días, por lo tanto, trabajados y el salario va a ser igual a los 20 días trabajados, ¿verdad? Entonces, de todos nuestros meses que vamos a ir sumando desde enero, podemos estar sumando 30 días, pero si en el mes de mayo tuve un reposo de 10 días, por ejemplo, mi salario va a ser 20 días. Entonces, ahí voy a tener una diferencia que no va a ser igual. Vamos a hacerlo fácil. Si mi salario es 3 millones y no falté ni un día al trabajo, en diciembre mi aguinaldo va a ser de 3 millones. Si trabajé 6 meses en el año, obviamente mi aguinaldo va a ser el 50% porque solamente trabajé 6 meses en el año.